La ciudad de Guanajuato hace que te traslades a otra época, donde las manecillas de reloj se detienen mientras te adentras por el túnel del cuajín y el mundo se empieza a pintar de literatura. Los túneles de Guanajuato nacieron con la idea de proteger a sus habitantes de las innumerables inundaciones de a finales del siglo XVIII. Con más de 8 kilómetros de calles subterráneas repartidas en 23 túneles, cada uno de ellos cuenta su propia historia y conserva secretos y leyendas por descubrir. Hola amigos, pues hoy nos encontramos otra vez en Guanajuato. Estamos aquí de nuevo. La vez pasada que venimos pues no había pandemia, fue hace como 2, 3 años aproximadamente y pues así que estamos otra vez en esta hermosa ciudad que no me canso de venir o de visitar porque es hermosa, es más mágica. Estamos de nuevo, muy contentos de estar con ustedes y muchas gracias por... oh, eso sí, casi me atropello. Guanajuato te regala aquella primera impresión entre sus calles mágicas. Guanajuato te regala tu руки que llamas sobre el nombre de ďuvaquí. Guanajuato. Guanajuato, con la de 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 Quijote de la Mancha de Sancho Panza, que tiene que ver con Guanajuato porque es algo muy representativo de la ciudad. Esta ciudad optaría la literatura cervantina a principios de los años 70, gracias a los entremeses de Miguel de Cervantes que se representaban sobre las plazas de Guanajuato para que posteriormente en 1972 se llevara a cabo el primer festival internacional cervantino de Guanajuato, adoptando el libro más editado y traducido del mundo, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, como su principal estandarte. Mira, me está grabando una novela aquí. Aquí se llama Truco 7. Buenas, ¿qué tal? Está increíble, me encanta. Está como muy antiguo, no sé si me pueden escuchar por boca, pero pues vamos a comer. Nunca he estado en un lugar con tantas cosas antiguas, en sí es increíble, se siente una vibra muy cool. Se los puedo asegurar que la vibra que tiene este lugar es increíble. Es como literal, si el tiempo se pausara y tú solamente estuvieras disfrutando. O sea, son cosas tan sencillas, son placeres tan sencillos que se disfrutan demasiado. Bueno, pues esta es la comida que pedí. Todo por 95 pesos con el agua incluida. Bueno, les cuento un poco de cómo llegué aquí, tomé un camión de 7 pesos y me viajó literal aquí en la presa. Así que está muy económico, 7 pesos súper, súper bien. Estamos aquí en la presa, es como un corredor, una avenida muy padre, donde hay casas muy antiguas, muy hermosas. Ahorita les mostraré lo más que pueda, ya se está ocultando el sol, pero pues, les mostraré. Hoy lo que les quiero mostrar a ustedes es la presa. Un lugar que no es tan conocido por las personas o por los turistas. Casi todos se van para el centro. Aunque el centro es increíble, la presa también tiene mucho que dar. Este que los estoy mostrando literal para la casa francesa, no sé, está muy, muy padre. Me hubiera gustado venir como más temprano, pero pues ni modos. Ya no me tocó ver si mañana tengo la oportunidad de venir más temprano. Miren como esto es demasiado francés y esto es como más inglés, está padrísimo. No sé si ir por el medio o por la orilla. Vamos a ir por el medio. Miren qué bonita casa. Está bonita. Oh, no se puede ir por el medio, está cerrado el parque. Quería entrar al parquecito, pero está cerrado. Así que creo que como todos los parques, ¿verdad? Pero pues ni modos. Voy a ir a rodear aquí y ver qué más hay. Yo creo que metí un error. Me vine así nada más con una camisa sencilla y de gem y chamarra. Y esto haciendo más frío. Está padrísimo. Me encantó. Ahora voy a ir a tomar un café o algo porque ya traigo antojó. La presa de La Hoya en Guanajuato capital es un emblemático lugar lleno de paz, tanto como para turistas como para locales. Su famoso nombre deriva del rancho La Hoya Grande, lugar donde se mandó a construir en 1741 para hacer frente a la sequía, concluyendo hasta 1749. Y fue después de un año, en 1750 y hasta la actualidad, que se empezó a realizar la tradicional apertura de la presa. Esto con el propósito de limpiar las aguas y poder almacenar el agua de las lluvias, que sería más fresca y más limpia. Miren qué bonito está aquí. Está muy relajante, no sé, muy... muy tranquilo. Me encanta esta casa que está allá. La presa de La Hoya, la verdad que es una excelente opción para pasar un domingo o una tarde muy agradable en compañía de familias o tu pareja. Verdad, este sitio es para que tuviera como más afluencia o fuera más conocido por las personas, porque tiene muchísimo potencial. Miren, amigos, este es el hermoso Palacio de Gobierno. Bien humilde, ¿verdad? Bien bonito. Y está hecho de cantera. Creo que no se puede pasar por lo de la contingencia, pero está muy, muy padre. La verdad que su arquitectura me impresionó. O sea, te da como la sensación de que estás en otro país. Simplemente es magnífico. Que a gusto está aquí, en serio, ¿eh? Está muy, muy padre. Está muy, muy padre. Esta estructura tan bella que ven aquí no es nada menos y nada más que la Benemérita y Centinera Escuela Normal Oficial de Guanajuato. Está muy padre, ¿verdad? La noche Guanajuato es deslumbrante por los faroles que iluminan las callejuelas, mientras cantas al pie de las ventanas las guardadas con flores de temporada, que escuchan atentas las melodías románticas de la estudiantina, que se ponen a escuchar por toda la ciudad. Porque si algo comparten estas calles es el romanticismo de Guanajuato. Este es el romanticismo de Guanajuato. ¡Suscríbete al canal! 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 Me dieron este menú y voy acá arriba. Se puede acá abajo, pero no sé, siente que está más padre arriba. La verdad que la vista está padrísima y no sé, por $75 está super padre, ahorita estoy viendo que las personas que están aquí a un lado, las pixas son grandes, o sea no entiendo más, no le entendí muy bien a la chava como es, pero pensé que era como un buffet pero no, o sea pides una pizza y si quieres otra pides otra, y si quieres otra pides otra por $75, así que está muy bien, está muy bien, miren la vista, miren todo esto por $75, muy bien La casa de las brujas es un lugar que con su asombrosa fachada enriquece la bella ciudad de Guanajuato, esta casa fue mandada a construir por dones de un adinerado empresario irlandés en el año de 1895 quien fue encarcelado por un asesinato que cometió, este hombre tenía una pequeña hija de nombre Susan, la cual dejó a cargo de sus dos tías, las tías no querían a la niña y la maltrataban y no le daban de comer, cuenta de la leyenda que un día decidieron encerrarla en el sótano de aquella hermosa casa y después de estar días sin empurrar bocado, Susan murió y su cuerpo fue encontrado años después sin empurrar la vida de la ciudad de Guanajuato, se llama Casa Valadez, se ve cariño pero siempre Siempre quiero pasar a comer, aunque sea no esté un vaso de agua, pero voy a ver, voy a entrar, voy a entrar para adentro. Bueno, pues ya estoy aquí adentro, pedí un cheesecake y pedí un cappuccino. Estoy aquí, como les decía cuando estaba entrando, que siempre había querido entrar aquí en este restaurante. Siempre que había venido a Guanajuato, siempre veía como la gente comer aquí, porque para los que no saben, está enfrente del Teatro Juárez. Y pues ahorita solamente estoy esperando mi cappuccino y allá, hasta aquí. Y muchas gracias. Y mi cheesecake, y ya para darle duro a la tragación. Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido la información que les proporcioné. Muchas gracias por apoyarme y ver mis videos, se los agradezco infinitamente. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.